Continuamos aquí en Para Toda Mujer y es momento de presentar a una bandeña de Ayer de Mis Pagos ella es escritora Estela Zanotti y ha sido convocada para participar de una antología de 100 poetas por la paz algo muy lindo, algo muy gratificante tanto en lo personal como profesional para ello ella nos cuenta la historia Estela, bueno, felicitaciones por esto y contanos cómo es que llegas a pertenecer o estar dentro de lo que es esto los 100 poetas por la paz bueno, la antología 100 poetas por la paz es una antología que nace o si un proyecto de dos escritoras argentinas Verónica Bianchi que es uruguaya pero radicada en Argentina en Córdoba y Nélida Robledo de Palpalá que comenzaron a convocar a escritores hicieron, formaron, o sea, tuvieron la idea de este proyecto de escritores en busca de la paz y en esa necesidad que tenemos de convocar y de ver si podemos de alguna manera u otra llamar a la reflexión por todas las situaciones que estamos pasando no solamente a nivel país, mundial que son de público conocimiento y hoy recibo la invitación a través de Verónica Bianchi de Córdoba e integramos el mismo equipo, digamos o el mismo grupo literario yo formo parte de Postdata Córdoba un grupo literario y bueno, a través de ella recibo la invitación para participar de esta antología la temática, como sabemos, la paz y son justamente 100 escritores hay muy pocas antologías o sea, hay antologías que vos vas a encontrar escritores que tienen 4, 5, 6 publicaciones, producciones literarias pero son muy pocas las que son 100 escritores que convocan, que conforman una antología en el caso tuyo, ¿qué es lo que escribiste? ¿para quién escribiste? ¿le hablabas de la mujer? sí, o sea, cada escritor tocó el tema de la paz desde su punto de vista desde su mirada como te contaba hace un momento dentro de la antología hay un excombatiente de Malvinas que es de San Luis en mi caso me costó un poco me costó un poco porque no sabía desde dónde de dónde encauzarla de dónde enfocarla porque es un tema muy amplio la paz y lo tomé desde el punto de vista de la violencia de género es un tema que lo estamos sufriendo muchísimo y muy a diario lo vemos permanentemente entonces lo tomé desde ese punto de vista por eso mi poesía se llama Mujer y está dedicado justamente a ese tema a la paz que necesitan las mujeres recuperar las mujeres que son maltratadas Estela, y esto ¿cuándo se va a presentar? sabemos que vienen tienes una agenda bastante con muchas actividades ¿no? con respecto a esto realmente lo que ha generado esta antología ha superado todas las expectativas de las personas que han iniciado este proyecto y de todos los escritores porque no pensábamos que podíamos llegar a provocar todo lo que hemos provocado con Cien Poetas por la Paz esta antología dentro de muy poquitos días Susi para ser más exacto el 28 de mayo va a estar siendo presentada en Roma y los primeros días perdón, de abril y los primeros días de mayo en Turín tanto es así que las poesías cada una de las producciones literarias han sido traducidas al italiano para que estén en manos de todos los escritores europeos y después de eso tenemos el 19 de mayo la presentación en Uruguay ya que hay varios poetas uruguayos que integran la antología previo a un reconocimiento que se nos dan que es la Estrella del Sur en Montevideo y después el 6 de junio ya la tenemos en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en donde va a ser lanzado o presentado a la República Argentina y después se están organizando en cada una de las provincias de los escritores que han participado para el lanzamiento y Santiago no va a ser ajeno obviamente vamos a estar con todos los festejos y hay un CD también con respecto a esto si dentro esta antología como te dije está integrada por 100 poetas de todas partes del mundo de Latinoamérica Perú, España Italia Chile México también la antología va a ser presentada en esos países y tenemos las invitaciones se están organizando la agenda durante todo el año 2017 pero esta antología está acompañada de este CD de este DVD como vos me decías que es la voz del tucumano Lito Molina espectacular que ha sido el encargado de en su voz transmitir cada una de las producciones literarias de los 100 escritores increíble está en audio y como verás por supuesto en antología para leer realmente un trabajo espectacular de Lito Molina que es tucumano como te decía y que bueno que acompaña a la antología 100 poetas por la paz que ha recibido ya declaraciones de interés de todas partes de la Argentina y también de fuera del país también así que no está exento Santiago como verás estamos ahí también está apoyada por el Centro Cultural Artístico Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia fue una de las primeras creo que una de las primeras declaraciones que salió la de Santiago del Estero apoyando y apoyando esta esta decisión que hemos tomado escritores de luchar y de concientizar a la gente de esa paz que tanto necesitamos y esta es la primera parte de Estela Zanote hay mucho más para seguir conociendo acerca de ella y de esta antología Cien Poetas por la Paz y ahora es momento de nuestra entrevista estamos con dos entrevistadas de aquí de la Ciudad Capital estamos con Aida Off y estamos también lo vamos a decir bien con Matilde Herrera de Lobruno ¿cómo están? muy bien un gusto tenerlas aquí en el programa igualmente bueno Aida vos te tuvimos el año pasado ahora con Matilde están juntas ellas son las tejedoras solidarias sí parte del grupo parte del grupo ¿cuántas son aproximadamente? 10, 12, 15 a veces más bien ¿y cómo nace? a ver si me pueden contar brevemente cómo nace esto de las tejedoras solidarias y alrededor del 2012 nos empezamos a reunir a tejer a ver de qué manera podíamos colaborar a través de este hobby nuestro entonces empezamos a realizar colchas que las canjeábamos estamos viendo acá en el estudio trajeron colchas y demás algunos de los productos que hacemos nosotros bien y los canjeábamos por varias colchas más y de esa manera dábamos a familias con necesidades y bueno y se fue modificando el grupo fue mutando las necesidades se fueron haciendo cada vez más diferentes entonces ahora hacemos gorritos bufandas hemos hecho pulpitos también para las salas de neonatología bueno como te digo va modificándose siempre depende de la demanda también de acuerdo a las necesidades y a lo que vamos viendo son varias entonces son todas acá de la ciudad capital hay gente de la banda también que lindo y hay un día específico un horario específico en el que se reúnen como trabajan si los días sábados nos reunimos habitualmente nos reuníamos en la casa de la cultura del bicentenario pero ahora porque está en refacción el salón que ocupábamos nos estamos reuniendo en el centro cultural del bicentenario bien a las cinco y media de la tarde bien que días se están reuniendo los sábados directamente aparte debe ser un momento lindo bueno me imagino todas mujeres charlando tejiendo tomamos mate compartiendo mate café que lindo bueno está bueno para que la mujer que de repente nos está viendo pueda integrarse también al grupo de ustedes esto está abierto para cualquier santiagena para cualquier santiagena la que no sabe tejer puede donar la lana bien y puede aprender también y colaborar con los cuadritos y de qué mujeres de qué edad aproximadamente estamos hablando está abierto a todas las edades porque uno por ahí es como que ve que las jóvenes es como que retomaron el hecho de empezar a tejer ya se acroché con dos agujas hay una tendencia que volvió los jóvenes los jóvenes están empezando a aprender y en buena hora en buena hora claro que sí están ahora ustedes con una campaña con una movida te abrigo te abrigo se llama la campaña y consiste en canjear una colcha de estas artesanales por frazadas polares que son las que donamos después en los lugares donde las necesitan el año pasado entregamos en el hogar de niños y en el centro de Dios San Vicente del barrio La Católica qué lindo y ahora estamos por llevar gorritos y bufandas me encantan los gorritos a un paraje llamado San Jerónimo que es próximo a Loreto bien y cómo hacen esas personas que están necesitando se ponen en contacto con ustedes ustedes van y buscan esas personas cómo es nosotros tratamos de averiguar quiénes necesitan hay ahora dentro del grupo una de las tejedoras que nos da el dato de que en ese paraje están necesitando así que el sábado se les lleva para ellos qué lindo debe ser algo muy gratificante muy gratificante la verdad muy gratificante y las colchas las exhibimos donde estamos tejiendo y por Facebook así que a través de Facebook también las pueden reservar y cómo se los encuentran ustedes en el Facebook tejedoras solidarias como tejedoras solidarias dentro de la red solidaria de Santiago del Estero bien las pueden vender obviamente la gente que tiene nosotros no no manejamos dinero nada de dinero canjeamos la colcha por frazadas polares perfecto y las frazadas son las que entregamos y el santiagueño es solidario se engancha con esto totalmente sí eso tenemos que agradecer también que la gente que se acerca lo hace por solidaridad no por hacer un negocio no para comerciar entonces colaboran y va mucho más allá lo mejor del producto que nosotros canjeamos la colaboración de ellos es mucho más claro y eso también es para agradecer el santiagueño es muy solidario nosotros no queremos ponerle precio a las colchas sino que el que va a canjear entienda lo comprenda que está haciendo un acto de solidaridad al entregar frazadas por la colcha que eligen bien y esta campaña te abrigo hace cuánto que la vienen realizando ustedes este año empezó este año comenzado desde marzo estamos empezando a reunirnos y el año pasado que me decían que llevaron a otros lugares tenía algún nombre específico la campaña o lo hacían la última fue la navidad blanca con hilos que nos donaron hicimos carpetas y las canjeamos por alimentos no perecederos y las donamos al hogar San Vicente el hogar de días San Vicente bien con que otros lugares estuvieron trabajando aparte del hogar San Vicente porque hace bastante que están con eso generalmente es a barrios con familias carenciadas en el 8 de abril hemos trabajado mucho en la católica y una verdad que no me acuerdo en este momento desde el año pasado nos focalizamos más en instituciones antes era digamos particularmente a la gente que uno veía que necesitaba y el acompañamiento de la familia de ustedes como es con respecto a esto espectacular se enganchan también la familia los hijos todos todos se enganchan el año pasado por ejemplo yo he sido profesora en la escuela normal y a través de amigas que me han quedado en la escuela nos han donado a través de los chicos cada a cada en la hora de tutoría la profesora les ha hablado de esto y los chicos han donado la lana después hemos pasado a retirar bien tiene que ser puede ser hilo también para el crochet o tiene que ser lana 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 porque es para invierno en este momento lana la verdad que nos está haciendo falta que colaboren porque se está terminando lo que teníamos bien entonces bueno vamos a convocar a los santiagueños para que puedan acercarlo el día sábado a las 5 de la tarde entonces en el centro cultural del bicentenario si quieren ver cómo tejemos y acercarse y si no los lugares para dejar las donaciones ¿cuáles son? Absalón Rojas 35 local 17 de Galería Leonardo y puede ser también en Radio Nacional por la mañana bien perfecto ahí en la calle Urquiza el 332 en Radio Nacional bueno muchísimas gracias Matilde Aguida un placer tenerlas aquí bueno vamos a seguir charlando acerca porque sabemos que están con otros trabajos también dentro de lo que es tejedoras solidarias muchas gracias a vos por permitirnos difundir esta campaña por favor muchísimas gracias gracias buenas tardes estábamos con parte de las tejedoras solidarias de aquí de Santiago del Estero ya saben cómo pueden colaborar con ellas también y ahora hacemos una pausa y seguimos con más temas en los próximos videos sé que tú eres que tú eres